Muy buenas a todos, aquí estamos en Tabacadera, en Polo Digital, yo soy Rafa, yo soy Seifil y aquí empezamos ya con esta jornada número 8 ya de esta Liga Surviva, la primera Liga presencial de League of Legends y agüita los partiditos que nos vienen. Lo que se nos viene encima hoy, eh amigos, mira lo que nos están poniendo aquí nuestros compañeros, el primer partido aquí a las 5 que empieza ya, el Odelsur contra PAM Future. Efectivamente, segundo y séptimo puesto en la clasificación respectivamente a los del sur, que lo hemos visto, viene una racha bastante, bastante buena, ha sido el primer equipo que le ha rascado una partida a Quimera, actuales líderes. Los dioses también sangran, efectivamente, y mientras tanto vemos PAM que viene de una, ha venido una victoria, pero ha tenido una racha un poquito peor, ha tenido ahí una serie de derretillas. Sí, perdieron dos partidos seguidos. A ver si pueden enmendarlo, a ver si pueden enmendar todo. Necesitan los puntos, quieren luchar por los puntos, quieren todo el mundo estar en la parte alta de esta clasificación y, hombre, PAM, por ejemplo, está en la séptima posición, o sea, le interesa estar un poquito más arriba porque es que te están comiendo las dos tablas de abajo. Efectivamente, tienen que subir, ya estamos viendo que los equipos que están en lo que es la parte baja de la tabla, ya están poco a poco remontando, están empezando a encontrar su estilo de juego. Y ahí Mayer, por ejemplo, sabe entonces que estaba en una parte muy bajita de la tabla. Bueno, y han cambiado la mentalidad completamente de ese equipo, eh. Ahí estamos, es la ventaja de las ligas que se suele decir, que son muchas partidas consecutivas, vas aprendiendo, vas viendo los errores de los rivales, vas viendo lo que juegas, vas aprendiendo tu estilo de juego. Y oye, pues mira, ahí se ha traducido en un Black Bull ayer imparable. PAM no puede dejar que equipos como este le coman la tostada y que empiecen a subir escalones porque es que lo que les pasa es que tienen que ganar a punto porque como se queden por debajo de la tostada de oposición... Ya no entra la Copa Survivor. Pero lo que sabemos que no entrará son estos drafts que tenemos ya, PAM contra el Odersur, primer BAM que hagamos por parte de PAM, Karma. No hay que contar nada. No hay que contar nada, ya lo veíamos ayer que Karma en línea es abusiva, no solamente te pones escudos, no solamente estuneas, sino de que aparte te hace la línea completamente un destrozo con todo el pokeo que te da. Y otra persona que se va a quedar fuera por parte del Odersur va a ser Chaya. Efectivamente, el carry que está ahora mismo bastante, bastante fuerte. Vemos el BAM también de PAM de Vladimir. Quizás a lo mejor tenían que haber intentado forzar que Odersur fuera el que lo baneara. Sabemos que Manny lo juega muy bien. Sí. Entonces no me parece tampoco un BAM necesario. Sí es verdad que es un BAM que al final tienes que intentar hacer por todos los medios, pero quizás lo podrían haber forzado teniendo ellos el first pick. Vemos el BAM de Fiora por parte de Odersur. Efectivamente, sí, han fijado a Fiora. Sí, no, es que me he quedado, digo, yo he visto la cuenta atrás, pero ya está. Sí, banean a Fiora, no quieren verla enfrente. A ver el equipo de PAM que banea ahora. Recordamos que, mira, Kelly no quiere tampoco ver el equipo de Odersur, pero hay muchas cosas abiertas, ¿no? Sí, muchísimas cosas abiertas. Por ejemplo, sigue estando el Kled abierto para el equipo de Odersur, que sabemos que el Lyon Manu lo usa muy bien. Sigue estando disponible mucho Jungla, sigue estando Resai, sigue estando Sejuani, sigue estando Zack. No sé, no sé, habrá que ver exactamente qué parte del draft tienen ellos pensados. Lulu también sigue estando abierta. Hombre, todavía queda el BAM de Odersur. Sí, pero por eso te digo, en plan, Lulu lo va a tener que banear, solo te quiero decir... Oh, no, mira, banean a Galio, no quieren dejarlo ni para hacer ese flex. No me parece mal, ¿eh? A mí me parece bien, hemos visto que un Galio es un poquito flex. Bueno, han baneado a final 100. Hace prácticamente la misma función que Galio. Muchas, muchas, muchas cosas abiertas. Ahí está, mira, fist pick de Lulu directamente, no quieren dejarse la palo, chicos de Odersur. Si no lo baneas, sabe que lo van a coger de fist pick a ver el Odersur con qué responde ante eso. Precisamente, a mí lo que tenía que comentar, esta figura de que puede parecer que no es un BAM tan prioritario, pero hemos visto en este Qualifier, la Challenger Serie, que es un pick muy bueno, porque a la hora de hacer el flip push, te destroza la partida como no sepa jugar contra eso. Entonces, no se quieren arriesgar ahí. Aparte, el tener que derivar recursos y tener que derivar a un jugador entero a proteger una sola línea para esta Fiora, es realmente lo que te puede condicionar la partida. Entonces, me parece bien que la quieran quitar de en medio. El Odersur que respondía con Galio y con Nami. Galio sabemos que es un poquito flex, que puede ir un poquito en plan tanto... Poder hacerse top, support, medio, jungla, puede llevarse en muchas manos. Bueno, support ya sabemos que no, porque está Nami, no va a jugar Nami neutralinio. Y Pan, que responde con Gragas y con Lee Sin. Sí, Lee Sin ya lo hemos visto, que Tierra Mojada, que supongo que es el jungla que está titular, lo hemos estado viendo antes. Olora, Tierra Mojada. Olora, Tierra Mojada. Ahora mismo tiene uno de sus mejores junglas, junto a Xhaco. Lo que pasa es que Xhaco es lo que comentábamos, al principio el factor sorpresa. Ya ocho jornadas después, ya aquí nos sorprende Xhaco. Y Gragas, pues, el top lane neutralinio, súper sólido. Quiero comentarte, por parte del equipo de Pan, Lee Sin y Gragas, de posicionamiento brutal que va a tener en plan este equipo para lo que va a tener enfrente. Y aparte, Lulu, para que cualquiera de ellos aguante el doble. Así que, hay que tener en cuenta esa composición. Y vemos también los baneos. El Odersur que baneaba ahora a Syndra. O sea, ahora están quitando 1000 laners. Es lo que tiene conciencia en uno de los equipos. Efectivamente, Bane de Syndra, Bane de Blanc. Bane de Twitch, me parece muy bien, porque han visto que lo juega bastante la de carry de Pan. A ver con qué último Bane responde ahora mismo. Bane, quizá ahora la mejor opción sería intentar quitar más midlaners o quitar junglas. Sí. Habrá que ver exactamente lo que quitan. Sigue habiendo cositas abiertas, sigue estando Zac, sigue estando... Mira, me parece bien porque ya ahora coges un flex, que es que Lulu puede ir medio. Exacto. Y puedes hacerte una bot lane totalmente desde cero, digamos. Y ahí ha sido un draft muy inteligente por parte de Pan. Te lo iba a comentar ahora mismo. Ahora este Lulu puede rotar mucho al medio. Puede ahora en plan desposicionar mentalmente a lo que sería el equipo de Lo del Sur. El Odersur que me parece que está cogiendo una combinación muy buena. La iniciación con la flecha de arse, el desposicionamiento y lo que pueda aguantar cualquier persona junto a Nami. Y aparte de que, pienso una cosa. Oriana y Galio. Sí, la verdad que es un combo muy bueno. Ya lo vimos ayer. Y el Odersur responde con eso a Oriana. También hay que decir que ese Van de Swain también está pensado para Drygold. El mid laner de los Odersur que ya lo vimos que lo sacó en la partida contra Kimere. Lo jugó muy bien. Pan responde automáticamente casi con eco. Ya tenemos el mid laner. Solo faltaría la de carry de Pan. Altamente probable. Pues mira, creo que nos vamos a ver una cosa muy loca. Lo más seguro que sea, pues no sé si decir, pero quizás Lucian. Quizás a lo mejor. Que no había cosas locas. ¿O no? No había cosas locas, amigo mío. ¿O no? Yo creo que no hay nada más loco que pillarte a este AD Carry. Draven es espectacular. Sabemos el daño que hace, pero sabemos que es. Es la liga de Draven. Pero sabemos que es de papel. Con una Lulu no están de papel. Cierto, con Lulu no están de papel, pero una flecha de arse. Habrá que ver. La verdad que lo bueno de Draven es que es un personaje que desde el nivel 1 ya va a ganar la línea. O sea, un personaje que puede jugar súper ofensivo. Oye, decirte una cosa. Es verdad, Draven es de papel, pero es verdad. No solamente Lulu, sino va a tener como frontlane a Gragas, a Lissing y Eko que también se va a meter en medio. Exactamente. O sea, va a poder estar realmente un poquito más cómodo de la partida de lo que pensamos. Exactamente. Y ahora viene aquí un problemilla que es ese Cassie. Guau. Cassie va a forzar de que Lulu tenga que guardarse siempre el crecimiento salvaje para Draven. A ver cómo lo juegan. Pero yo te digo, a las setas de pan ya nada más por ese Draven. Yo a mí ya me ha encantado. Sí, a mí también. A mí eso de los picks raros, todo el mundo que haya estado viendo el streaming sabe que es mi favorito. Es mi factor siempre favorito. Y a ver cómo lo plantean. Estoy contigo. A mí ese Draven la verdad es que me ha desposicionado un poquito. Me ha cuadrado mucho y ha entrado en mi corazón muy rápidamente. Pero es verdad que la composición de Loversur ahora mismo me parece un poquito más agresiva de la que estoy viendo por parte de Pan. Sí, hombre. También ten en cuenta que Pan es un poquito su estilo de juego. Es una... Suena a jugar setas muy compensadas. Es decir, son líneas que son relativamente agresivas, pero también juegan mucho a su defensa, a su juego de objetivos. Claro. Estamos hablando que es un equipo ya relativamente organizado. De hecho, ha venido de jugar la Liga Universitaria, que han ganado este último partido. Y yo la verdad es que tengo muchas, muchas ganas de ver si después de esta última partida con un poquito un sabor más agrio. Porque fue contra un rival. Quizás estamos hablando que estaba en una parte muy bajita de la tabla. No vimos el Pan que estamos acostumbrados a ver. Ese Pan que debutaba en la primera jornada. Sí. Es un neo impecable. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos ganas de ver cómo se desenvuelve ahora contra lo del sur, que es este equipo que está ahora mismo el segundo en la clasificación. Pues sí. Vamos, se viene un señor partidazo. Y a ver, el o del sur, porque el o del sur también quiero decirte una cosa. La composición que tiene me encanta, pero Khafi es ese un poquito el que me descuadra un poquito. Porque veo a Orianna, veo a Ace, veo a Galio, veo a Nami. Y la setup que yo veo es, vale, es un combo combo con mucho daño y tal, pero Khafi realmente no va a aguantar lo suficiente. No, la idea de Khafi es simplemente, pues fíjate que tienen a Lulu, tienen y a Draven, que son personajes que no tienen mucha movilidad. Khafi en cuanto que pueda hacer algún early game, que en cuanto que Ace sea nivel 6, realmente la línea en la que llegue, salvo que gasten todos los hechizos, es una kill segura para Khafi. Khafi limpia también la jungla muy bien a la hora de hacer objetivos grandes, como puede ser ese dragón, puede ser ese nuevo heraldo. Es muy prioritario, es un pick muy bueno y muy seguro. También no deja de ser Khafi, es decir, sabe que va a llegar un momento que quitando a Lee Sin, que se haga un poquito más de tanque de utilidad y Gragas, a los demás si no los mata de un combo, los mata casi de dos. Entonces no es un pick tampoco muy loco. Hablando de este duro de jungla, Lee Sin y Khafi, ¿cómo lo ves? ¿Quién cree que va a hacer los primeros ganqueos? ¿Cómo crees tú que se van a...? Lee Sin, aquí ahora mismo, tierra mojada, prácticamente yo diría que recae prácticamente la partida entera sobre sus hombros, por lo menos en estos primeros minutos de partida. Sí. Porque tiene que aprovechar esa ventaja que Lee Sin tiene en el early game, esa movilidad, ese aguante, ese daño tan explosivo que tiene al principio. Tiene que intentar aprovecharlo de todas las maneras para contrarrestar ese daño que luego Khafi va a poder alcanzar. Ajá. Entonces, ahí es donde empieza ese pequeño duelo de estrategia. Ahí también Pang, en ese sentido, cuenta aún con un poquito de ventaja, podríamos decir, porque es un equipo ya que lleva formado bastante más tiempo, llevan mucho más tiempo jugando juntos, están jugando otras competiciones, entonces tiene ese punto de ventaja. Vale, ahora ya hemos hablado del duelo jungla, ¿vale? Bueno, te voy a preguntar ahora por el duelo de bots, porque Draven sabemos que es especialista en castigar el desposicionamiento de los otros AD Carry y hacerle mucho daño. Aparte, junto a Lulu puede aguantar muy bien en la línea con esos escudos y con el pokeo de misma Lulu, pero tienes a Nami enfrente. Nami va a estar curando a Ase en todo momento. No, y ya no solo curando, tened en cuenta que Draven con la Q, con las hachas giratorias, cada vez que pega, deja la marca donde va a estar Draven. Va a ser muy fácil que le dé con las pompas, salvo que ahora Neo diga, mira, no es que yo soy aquí, aquí no sé, cuando coja Draven no es bienvenido a la diga de Draven por gusto, es porque yo soy Draven, y lo juega de lujo, y ahí ya es donde nos entra un poco el golpe. A ver qué es lo que vemos, yo tengo muchísimas ganas de ver esta partida, son dos equipos que están en el top 8 que tenemos nosotros de la liga, que entran a la que sería la Copa Survival, tengo muchas ganas de verlo porque estamos hablando del segundo de la clasificación contra uno de los que partían como favoritos de la liga, que están en el puesto séptimo después de una racha un poquito mala. Yo estoy frito por verlo. Es verdad que la liga survival yo creo que es un poquito como una montaña rusa de gociones, en un momento es arriba, en un momento es abajo, por ejemplo se creía que Quimera era imbatible y demostró en los del sur que no era así. Sacaron el único empate que tienen por ahora. Exacto, o sea, entonces ya han demostrado que los dioses sangran. Ara Pam dice, oye, venimos de una mala racha, pero hemos visto que hay equipos que estaban con peores rachas que ellos, que han tirado para arriba. Fíjate, por ejemplo, que siempre comentamos, el ejemplo de Pug Warrior, que están ya por aquí nuestros compañeros. Ya vemos a los primeros miembros, a los fieles, que ya empezaron la liga un poquito así, un poquito más a golpe forzado y demás, luego han hecho así, han encontrado su estilo de juego y ahí están reventando la liga. De hecho, vaya, sin ir más lejos, le ganaron dos partidos a Pam. Vale, es que no hay que irse muy lejos para poner aquí un ejemplo. Estamos hablando de que un equipo que nadie conocía, le sacó dos partidos al que era uno de los favoritos a llevarse la liga. Sí, exactamente. Se dice pronto. Sí, sí, igual. Se dice muy pronto. Y no solamente el único equipo que ha hecho esta respuesta, en plan este, de mostrar de lo que son capaces, que son varios los equipos que ya están haciendo esto, como comentas tú de Pug Warrior. Por lo tanto, Pam, que necesita hacer lo mismo para no quedarse atrás. Efectivamente, lo que sí que estamos viendo ya es un cambio de mentalidad, lo que tú estabas comentando, respecto sobre todo al draft de Pam, como quieren plantear la partida. O sea, saben que uno de sus fuertes es el Sligame a nivel estratégico. ¿Qué mejor opción para explotar ese Sligame que personajes como Echo, que te permite roamear sin sufrir mucho si sale mal? Lee Sin, que es un jungla de los más agresivos a niveles bajos. Draven, que es que no hay mejor carry para lo que son los tres primeros niveles de la partida. Entonces, vemos ahí ya un pan, digamos, demostrando un estilo. Sí, no solamente eso, lo que tú comentas. Es que es verdad que se nota mucho en Blanco, como han estudiado este draft, porque pienso una cosa. O sea, decíamos, Oriana con Galio, con Aser, la iniciación que tienen es brutal. Pero es verdad que el disengage por parte de Pam es brutalísimo. O sea, Lee Sin con la patada, Gragas también con el posicionamiento con el barril. Echo incluso, Lulu, que va a hacer que te tire sobre alguien, levantar a ese alguien y encima te desposiciona. O sea, ya no solamente eso, sino que Pam va a tener un disengage muy grande en la partida. Efectivamente, lo que sí que tengo yo ganas debe eso. Pero lo que sí que también yo tengo ganas es, como siempre, de recordaros a todos que ¿dónde estamos? Estamos aquí en Tabacalera, en Polo Digital, en la avenida Sor Teresa Prat. Podéis quejar la línea del 15, la línea del 16 de autobuses, el metro os deja 5 minutitos. Y si sois de Málaga, esto es una visita totalmente obligatoria. Yo creo que sí, yo creo que aquí venimos, aquí disfrutamos, aquí lo pasamos bien. Tienes que venir y pasarlo bien con nosotros. Efectivamente. Y también, como siempre, saludar a todos los que nos estáis viendo a través de Twitch. También los que nos veis desde GamerZone, que también sabemos que nos sintonizan por allí. A los chicos de New Game Bar, que también nos suelen poner por allí mucho. Y bueno, a todos los que también venís de parte de Loles, que tenemos ahí en nuestro post oficial. Que podéis siempre comentar ahí la jornada. Día a día, nuestros compañeros de allí de Loles, lo están actualizando todo al momento. Y oye, pues ahí se puede tener un debate siempre sano. Un besito muy grande para todos ellos, que los tenemos ya en nuestro corazón. Mira, nos enfoca en la cámara cuando estamos hablando justo del tema. La patata. Y bueno, también en plan, yo creo que hay que agradecer un poquito también a los que tenemos aquí abajo, ¿no? Pues sí, siempre, lo que siempre decimos. A Root Tour, obviamente, que son, a fin de cuentas, quienes organizan esta liga. A Pro Málaga y a Polo Digital por cedernos el espacio y ayudarnos en toda la medida mayor posible. Que están haciendo un trabajo impecable. Y como siempre, a las primeras marcas que han confiado en nosotros. A Drift, que son esas sillas que tenemos aquí, que las podéis venir a ver, que son un pasote. La tengo yo aquí detrás, además. La public. Y si no, te pasa un poquito por detrás, que están los jugadores con ella usándola. A Ozon, que son los que nos dejan todos los periféricos. Los cascos, los teclados y los ratones, que son unas maravillas. Y sobre todo aquí en Si Noo, a Versus, donde los puedes comprar. Claro, por favor, por favor, que no se olvide, ¿eh? Señores, tenéis que venir aquí a disfrutarlo con nosotros, hacernos preguntas, hacer cualquier cosa. Y no solamente aquí, sino que también estamos leyendo vuestros comentarios a la medida de lo posible, lo que podemos. Siempre que podemos, los leemos. Además, sabéis que tenemos las entrevistas después de la segunda partida. Podéis aprovechar y hacer, oye, pues yo quiero preguntarle a la de Carri si la verdad este trade es factible, si no sé cuánto. O sea, ha sido una locura que has dicho, me lo voy a coger porque se me ha apetecido. O lo tenías pensado, oye, quién sabe. Cualquiera de sus dudas podéis hacerla en el chat y nosotros la leeremos. Y mientras que no sean muy troll, se la intentaremos hacer también a... Se la intentaremos decir, se la intentaremos siempre plantear a ellos a ver qué nos dicen. Lo que sí que ya mismo nos vamos a poder ver y plantear es esta partida, que la tenemos ya justo. Parece que me ha ido la mente. Y vamos a arrancar ya con esta primera partida. Pan contra Helo del Sur. Segundo clasificado contra el séptimo. En directo desde el Polo Digital. Y a ver qué espectáculo nos dan estos chicos. Aquí en Tabacalera, como tú comentas, lo podemos pasar muy bien. Y lo que vamos a ver es un espectáculo pedazo de partida la que se nos viene encima, ¿eh? Pues sí, la verdad que es una partida bastante curiosa lo que estábamos comentando. El segundo contra el séptimo. Helo del Sur que viene con una racha. Vienen muy arriba, vienen muy animados. Ya que han sacado ese empata quimera. Y lo que sí que vemos es que no se van a animar tanto al Invade. Están ambos equipos defendiendo con la defensa totalmente estándar. La que ya sabemos, la de las cinco puntas. Todas las entradas de jungla. No queremos que pase ni una mosca. No, no se quieren arriesgar. Hombre, teniendo una Nami, la verdad que un Invade a nivel 1 te puede salir bien. Porque Nami que empiece con pompa en línea tampoco es mucho problema del todo. Bueno, pero yo creo que es jugártelo un poco, ¿eh? Es jugártelo un poco. Piensa que si se sube la curación puede ayudar al jungla. Aunque creo que... Espérate. Uy, espérate, 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 espérate. ¿Va ahí arriba o va ahí abajo? ¿Tú qué crees? ¿Quién va ahí arriba? No, casi deberían de ir ahora mismo a hacerse... Para el buffo, digo. No, a ver, están pingas, están pingas. Bueno, la pinga o la azul, la pinga o van. No tiene por qué ser necesariamente. Puede empezar por cualquiera de los dos buffos. Por eso te decía, el tema de la cura de Nami, si empezaba en el azul, sí puede ayudarle. Pero claro, si empieza en rojo, te va a ayudar. De hecho, lo que hemos estado viendo mucho, que son los equipos competitivos grandes. Lo que suelen empezar incluso por un campamento pequeño y luego hacerse ese buffo. Cada equipo tiene su manera de funcionar. Lo que sí que vemos es que está Ragnar en esta jungla. Y Neo, que lo tenemos ahora mismo de carry. Es la alineación que vimos ya también en la jornada anterior. Y oye, vimos un Ragnar que se salía. Sí, sí, completamente. Lo que yo no sé es, ¿tú crees que este último parche, en plan... El tema de bajarle la movilidad y el CD de la ulti a Lee Sin... No le va a afectar tanto. Hombre, lo va a notar, obviamente, porque creas que no son 5 unidades de movimiento. Tiene un poquito menos de daño al principio. Lo que se traduce en un poquito menos de daño al final. Pero bueno, simplemente la diferencia es que va a tardar 20 segundos más en tener la ultimate. Va a hacer que no sea tan explosivo ese Lee Sin. No te he preguntado, la verdad. Te iba a preguntar y al final se me ha olvidado. Tú, después de ver el draft, ¿con quién vas? Pues no te sabría decir, porque la verdad que la setup de lo del sur, a nivel de estrategia, me gusta más. Pero a nivel de corazón mío, Spawn la que me gusta por ese Draven. Porque todo lo que sean picks no convencionales, a mí me encanta verlo. Pues la verdad es que sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también me tiro un poquito más Draven, más que nada por eso, ¿no? Por el disfrutar de algo que no se ve tan normal. Es un poquito, oye, pues mira, yo juego esto porque a mí me gusta realmente y yo creo que es viable. Así que a ver si le sacan bastantes partidos. Por ahora, en plan, viendo de que Lulu y Draven... Una agresión brutal. Es más, fíjate que Ashe ha empezado con el escudo de Doran. O sea, a sabiendas de que iba a sufrir. Pero Draven igual. Pero Draven igual. Eso ya no es tan común. Quizás a lo mejor con Draven, sabiendo que tenés que jugar al pokeo, te hubiera compensado más la Draven Blade. Perdón, es verdad que el escudo de Doran te permite aguantar mucho más tiempo en línea. Bueno, ya le vemos la agresión de Draven, ¿eh? Pero mira, mira, pero mira, pero mira, pero mira, pero mira. Madre mía. Madre mía. Madre mía la que se te viene Draven, ¿eh? Es verdad que sufría muchísimo también. Y mira, han sufrido muchísimo y ahora tienen que estar un poquito más para atrás porque tendrán muchos escudos Lulu, pero no tiene curación como Nami. Claro, no, y que aparte que aún es nivel 2. Le decía, a lo mejor, si nos puede enfocar ahora a ver las habilidades que se ha subido. Pero vaya, que no tiene por qué tener el escudo ya nivel 1. Es decir, se ha podido subir, por ejemplo, B. Fíjate, lo que te voy a decir. Es decir, tiene la Q y se ha subido al 2 ya a la E. Se podría haber subido incluso la polimorfia. Ya te digo, no me parece tampoco una locura que no se hubiera subido el escudo a nivel 2. Oye, y tú como analista, te pregunto, arriba en top, Galio contra Gragas. ¿Tú crees que va a ser 3 anillos de Doran para cada uno? Para cada uno no sé, para Gragas sí me parece una opción bastante lógica. Y bastante buena sobre todo, porque te va a permitir tener esa vida extra y la regeneración de maná. Teniendo en cuenta que la W no te cuesta casi maná, vas a tener W gratis cada segundo de cooldown que tengas. Pues oye, yo firmo, como se suele decir. Y luego encima te permite jalasear un poquito con los barriles, ya que te curas mucho maná cada vez que mata a un Minion. Yo firmo además con los ojos cerrados. Pues sí, yo también lo firmaría. Vemos ahora el que está moviendo un poquito, moviéndose King Ragnar, ahora moviéndose bastante con Lee Sin. Pero no llega a entrar a ninguna de las líneas todavía. No llega a entrar del todo, impactaba la onda sónica. Pero sigue siendo Galio, sigue estando cerca de la torre. No nos vayamos a tirar todavía, no perdamos la cabeza en los primeros minutos. Y ya no es solo que sea Galio que esté cerca de la torre, sigue teniendo el Town, sigue teniendo una escapatoria muy grande. Realmente es que la única línea que medio podría gankear, que lo vemos que está ya ahí tanteándola un poco, es el mid y el bot. Ahora mismo mid, pues mirad, es un matchup que no va a ser muy sufrido tampoco, ni para Orianna ni para Echo. Va a ser muy tranquilo. Sí es verdad que Echo lo está pasando un poquito peor en relación de farmeo, pero tampoco va tan mal. O sea, va 4 Minions por detrás, que eso es una oleada. 4 Minions tampoco creo que sea yo tanto como para decir, oye, tío, me están osplayando la línea y necesito que me ganquee. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora lo que sí estamos viendo es que King Rana que se quiere ir un pulgada para adelante. ¡Uh, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! Que va a disputar sobre dos personas, se va a meter bajo el torre y no va a pasar absolutamente nada. Pero oye, qué bonito Red Pocoon con el posicionamiento poniéndose delante de Galio para que ese Cargar no llegara más lejos. Efectivamente, de hecho, si hubiera sido ya Lee Sin ahí nivel 6, pues mira, eso hubiera sido casi, casi que seguro una kilo, un susto muy grande. Pero bueno, lo normal, ahora mismo tomamos los primeros compases de partida. Lee Sin ha subido al 4, ha hecho la agresión, que es lo que cuenta también, que también tenga esa presencia en línea, porque no deja de ser Lee Sin. Tiene que explotar esos primeros minutos. Sí, pero no llegaban a forzar nada a Lion Magnus, eso puede pasarle bastante mal para Red Pocoon ahora mismo, porque realmente se ha quedado sin maná. Vemos que no se puede disparamear tantas habilidades para curarse de vida, así que le va a forzar el baqueo un poquito más rápido. Sí, pero teniendo teleport tampoco va a ser tan duro. Si estuviera jugando top, que últimamente es muy raro verlo, pero por ejemplo yo qué sé, que lo hubiera jugado con prender o una cosa así, pues sí te puede resultar más doloroso. Pero mira, la rozaba con el tornadito justo. Se escapaba justo, en el último instante. Sí, efectivamente, pero es lo que te comentaba. Teniendo teleport tampoco es tan grave, bueno, ya lo tiene ahí, los tres dorans, es lo que estábamos comentando. Era casi, casi que seguro que Gragas por lo menos lo iba a buscar. Galio a lo mejor se puede permitir no empezar tan bestia con esos tres dorans, quizás a lo mejor ya diría directamente a por las Mercurio, no sé. Habrá que ver exactamente cómo quieren enfocar la partida. Las Mercurio no van a ser una mala opción porque tened en cuenta de que tres de los personajes hacen daño mágico, que es Galio, Ego, o sea, perdón, Gragas, Eko y Lulu. Entonces no es mala opción hacerte un poquito de MR, por lo menos al principio. Habrá que ver exactamente cómo... A ver, lo que vemos, lo que sí que estamos viendo ahora mismo es que es súper agresiva esta línea de Draven con Lulu. Y no solamente eso, sino que aparte, Nami no se está quedando tal. Nami también está pokeando una barbaridad. Claro, Nami tiene que aprovechar lo que es, digamos, si Draven es el rey de la agresión, Nami tiene que intentar contrarrestar ese aspecto de Draven. ¿Cómo lo está haciendo? Mucha W, mucha Q, mucho autoataque, está intentando por todos los medios que no esté cómodo. ¿Sabe qué también? El problema con lo que tiene que jugar Draven en su contra es que donde ponga el círculo para coger el hacha, va a caer la burbuja de Nami. Eso tiene que tenerlo también en cuenta. Entonces, tiene ahí un poquito esa dualidad, por así decirlo. Vemos ahora... Oye, no hemos comentado nada, pero tú has visto el primer dragón de qué, ¿no? Es de tierra. Un objetivo prioritario para cualquiera de los dos equipos. Ya sabemos que el dragón de tierra y el dragón infernal son los dragones más cotizados. Pues ahí hay que hacerlo, hay que pelearlo. Eso de que lucharlo cueste lo que cueste, porque como lo cojan enfrente, sabe que lo vas a pasar mal en cuestión a objetivos. Pues sí, y además teniendo en cuenta que tienes un Draven, que precisamente uno de los puntos flojos de Draven a la hora de tirar torres, pues mira, ya lo vas contrarrestando un poquito en ese sentido. Y ahora lo que estamos viendo es que tiraban el pajarito también para intentar localizar un poquito a Lee Sin, saber por dónde anda, por la jungla, y aprovechar esto a favor, pero a ver si de verdad le sacan partidos. Pues sí, tienes que intentar algo, alguno de los dos equipos ahora mismo, porque Lee Sin ya va a alcanzar el nivel 6. Y el nivel 6 de Lee Sin es mucho más impactante de cara al juego que el nivel 6 de Cathy. A ver cómo lo van planteando todo, pero la verdad que ahora mismo la partida, poco a poco va cogiendo compases y se va acercando un poquito más a favor de Pan. También es verdad que no han forzado todavía ninguna pelea ni nada, pero sí es verdad que por setup ahora mismo Pan, al principio, si consiguen forzar peleas tempranas en objetivos... Yo te iba a preguntar, ¿quién no quieres que llegue a late? Es que eso es lo que te iba a decir, porque Draven también cuando llega a late game es muy fuerte, pero ¿cuál es el problema? Que tienes delante un Oriana, tienes delante un Galio y tienes delante... ¡Uy, qué bonita era la pompa por parte de Finfu, pero no van a poder aprovecharlo! Pero yo haciendo lo que tú decías, ¿eh? Lo de tirar la pompa a la marca, ¿eh? Es que tienes que hacerlo así, es decir, si sabes dónde va a estar Draven y tienes que dar una habilidad que es un skillshot, vas a usar eso, o sea, es que el mejor indicador que eso es que no hay ninguno. Sabes que va a ir para allá, entonces... Exactamente, por eso es por lo que el pick de Draven me ha sorprendido tanto, porque claro, si ves que tienes delante uno de tus mayores counters, porque Nami ha salido la primera rotación de pitch, pues no sé, la verdad, considero que Neo tiene que estar bastante confiado en cómo va a usar ese Draven para que se arriesgue a eso. Sí, y ahora vemos aquí a Kim Ragnar intentando cederle este blue a Manny, ¿eh? A ver si se lo va a quedar, sí se lo va a quedar ya al final, ahí está el toquecito justo para llevárselo. Entra sin problema, entra sin problema con la piña y listo. Y lo que sí que vemos es a Neo que va muy, muy por encima de farmeo con respecto a ese blue, a Ashe. Y oye, eso son malas noticias, vemos que ya también ambos han maqueado, vemos que mientras que Draven se ha comprado ese espadón que transformará luego probablemente o en un saco de esencia o en una sanguinaria o en un filo, en una de las opciones casi seguro una de esas es, Ashe ha apostado por irse directamente a por el sable de agua estancada, va a tirar directamente a por esa hoja del rey arruinado, que me parece una opción muy buena, teniendo delante un Lee Sin, teniendo delante un Echo, teniendo delante un Gragas, necesitas ese daño porcentual. Porque ten en cuenta que Orianna no va a poder matar de un combo a Draven, si lo pilla lo mata seguro y a Echo le va a hacer mucho daño. Pero a Gragas y a Lee Sin ni de broma. Ni de broma, ni de broma. Y lo que te iba a decir en plan, lo de Ashe de comprarse ese... ¡Ey! Esperate ahora Manier que se quedaba un poquito el stun que es bastante bueno, sabía que Loki ha andado por las zonas y esto puede ser problemas para Manier, huye de la zona. Pues sí, no se la quieren jugar tampoco tanto. Es Echo, tiene mucho daño, pero no se quiere arriesgar a que por un mal movimiento vaya a regalar esa primera sangre. Y regalar una primera sangre o a un Kaffi o a una Orianna nunca son buenas ideas. No, para nada, para nada. Es que sabes que va a tener la línea muy difícil y si se la da casi sabes que casi todas las líneas lo van a tener difícil. Efectivamente. Y ya lo que vemos es un poquito el trade entre ambos top laners. Hemos visto que directamente Galio ha tirado por el hábito del espectro. Va a hacerse altamente probable el rostro espiritual del primer objeto. Sí. No me parece tampoco una idea muy, muy loca. Pues a ver cómo va a hacer. ¡Uy, Manier! ¡Uy, Manier! Esto es lo que te estaba comentando yo. ¡Uy, Manier! ¡Uy, Manier! ¿Cómo está de vida? Simplemente por dos habilidades que enlaza este Drygol. ¡Madre mía! Sí, pero no va a tener tampoco mucho problema porque está jugándolo con TP. Está jugando eco con TP, entonces ahora él va a comprar y va a volver rápidamente con TP. Sí, sí, pero madre mía el daño de Drygol. Claro, es Orianna. Está jugando además con la maestría del señor del trueno. Ya está. Es que no tiene más historia. Te hace el combo y te mete una barbaridad de daño porque no dejas de ser eco, no dejas de ser blandito. Oye, mira, te quería comentar también. Mira el equipo de Elo del Sur. Qué bien cómo se sincronizan todos para poner los War todos justo a tiempo, ¿eh? Sí, es una cosa. El War Control es una parte muy importante además del juego estratégico que es para evitar que pongan War a destiempo, de que se te acabe el tiempo del War y todo eso para que no te quedes sin visión. Teniendo en cuenta que delante tienes un Kassi, es obligatorio. O sea, es que eso no... Ahí no hay nada de duda. Lo ha hecho Elo del Sur. Bueno, pues cambia Kassi por Lee Sin y la historia es la misma. Es que los dos equipos tienen que hacerlo. Sí, sí. Saben que pueden castigar mucho en plan. O sea, tanto Lee Sin como Kassi se te cuelan un poquito, entran como quieren. ¿Sabes lo que quiero decir? Y sobre todo Lee Sin. O sea, ten en cuenta que Lee Sin, como consigue enganchar a Ashe y le pega con la patada, con la ira del dragón... Buena suerte. Vemos que tiene, aparte Lee Sin, que tiene como 300.000 saltos diferentes, ¿no? Pues entonces ya... ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Es que es lo que estamos diciendo. Ahora los primeros minutillos, los primeros con pases de partida. O sea, un poquito más lento, pero realmente es como tienen que jugar. Saben los dos equipos que son equipos muy fuertes, los que tienen enfrente, partidos muy difíciles, no puedes arriesgarte a cometer un fallo tonto. Claro, además ellos también tienen que tener en cuenta de que ambos equipos son muy buenos a la hora de aprovechar los fallos del rival. Sí. Entonces, esto más o menos se va a resumir en el primer equipo que falle. Sí. Lo más probable es que la primera acción que veamos sea ya lo que digamos, en una pelea por algún objetivo, ya sea el dragón, ya sea el heraldo... Es lo que te iba a comentar. Yo creo que seguramente la primera pelea la veamos cuando se quieran enfocar un poquito en conseguir este dragón de montaña. Pues sí, y la verdad que tienen que pelearlo bastante porque ya te digo, le va a venir muy bien a cualquiera de los dos equipos. No es una cosa que te... Bueno, es que un dragón de montaña nunca viene mal. Es como el dragón infernal. Sí. Siempre te vale. ¿Cuándo te va a venir mal un dragón de montaña? Nunca. Siempre te vale. Bueno, y espérate, espérate a ver si... No, le han puesto el guard encima. Digo, vaya a ser que se meta ahí Loki con Kaffi y Manier con Eko. Precisamente Eko no es que vaya a falto de daño. Pues seguramente lo que estamos viendo por parte de Drevian es que vaya por ese filo infinito de primer ítem. Pues sí, hombre, no me parece más. Ten en cuenta que al final la Q, el daño extra, el juego lo procesa, entre comillas, podríamos decir, como un crítico. No me había dado cuenta de la torreta de medio, cómo está sufriendo a manos de Manier. ¡Qué bonito! El flash. ¡Qué bonito el flash para esquivar esa flecha! ¡Qué bonito lo hacía! Y con qué malas intenciones va Bluet, ¿eh? Hombre, es lo que tiene que hacer. Siendo Asi, si ves que en tu línea no va a poder aprovechar esa ultimate, pues oye, me voy a la otra línea y la reviento. En este caso, pues si Manier no hubiera estado ahí atento y hubiera tirado el flash, yo no te voy a asegurar que hubiera sido una kill. Pero que hubiera sufrido mucho, eso te lo puedo asegurar 100%. Bueno, seguro que hubiera sido una kill. Estaba muy cerca de la torreta. La primera torreta que se llevaba ahora el equipo de Pan, Grepokun, también por la zona. ¡Qué bonito de área! ¿Cómo se ha llevado esta torreta? Pero te voy a comentar, era kill seguro porque todavía la torreta estaba viva. Podía haber aprovechado Oriana, podría haberle metido con esa show way bajo la torre. Así que... Mira lo que se mete Draven, que le ha metido 3H y con una cura de Nami igualmente ha perdido vida. Sí, sí, es que... Y mira el minuto en el que estamos, imagínate cuándo avance mal la partida. Sí, bueno, a ver si me puede... Mira, 39 cargas de la liga de Draven, que tiene de la pasiva ahora mismo Draven. 139 o 59, no lo he visto bien. Si nos puede enfocar... Ahora nuestro compañero seguro que nos pincha Draven. Mira, lo tiene, 40. 40. 40. Pues eso, si mal recuerdo, creo que eran 2 de oro extra por cada carga. No, 2 de... Creo que era un poco más o 20. No me acuerdo ahora mismo, la verdad, la cantidad exacta. Así que tampoco sé que nos la puedes preinscribir en el chat, por eso lo agradezco un montón. Pero como consigue una carga Draven, o sea, consigue matar Draven y gaste las cargas, va a doler mucho cómo volver ese Draven en la línea, ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo que estamos viendo por la zona es que está Lee Sin y también Kha'Zix, ¿eh? Espérate que no quieran buscar la pelea en bot. Eso te iba a decir, oye, incluso si ahí no se hubiera movido Ragnar y hubiera utilizado la piña, cuando tú te metes con la piña con un Kha'Zix, lo último que te espera es que esté el jungle enemigo ahí. Bueno, y... La risa que te iba a entrar la risa. Hombre, pero es Kha'Zix podría saltar, si ha entrado con la piña, puede saltar. Espérate, porque viene la primera sangre de la partida, porque van a querer divear. Mani también por la zona, pero tiene también el TP. Qué bonita esa ola, también la pompa, también la ulti. Se enfocan en eco. ¡Míralo, míralo! La primera sangre para Kha'Zix. Espérate, Loki, espérate, Loki. Flasea, fuera. Qué bonito, pero Neo solo queda porque Draven y tiene mucho daño en el posicionamiento por parte de Repoku. Uh, bonito para salir ahora y todos con la piñita cogidos de la mano. ¡Nos vamos por fuera! Pues ya está, una kill por una kill. Sí es verdad que ha salido ahí ganando en ese sentido lo del sur, porque se ha llevado la que es la primera sangre. Pero, a cambio, los otros se han llevado una kill también con asistencia. No, en el hecho, ha ganado, salió mucho mejor para el odo del sur. Se ha llevado la primera sangre y, aparte, todos han cogido asistencia. Sí. O sea, ha sido una pelea bastante positiva, finalmente, para el odo del sur. Y están quedándose por la zona de bot, ¿eh? Espérate que no quiera empujear. Oye, pueden empujear o pueden incluso ir a por ese dragón. Es decir, te empujo a la línea y, como sabes que no vas a poder responder a tiempo, me voy y me hago el dragón. Pues no. No creo que lo vayan a intentar hacer porque faltaba Loki, que ha acercado el comuerto del odo del sur, y no tienes el smite. Y ya hemos visto lo que pasa cuando te metes a pelear un dragón sin smite. Que te lo roba Morgana con el charco. Pues sí, y el que conseguía la kill al final era Draven, ¿eh? Efectivamente, y eso son muchas malas noticias. Pogaba que, mira, él lo tiene ya con ese filo infinito, recién estrenadito, sacadito de la tienda. Nuevo y afilado que está, ¿eh? Y ya tiene el fervor, que seguramente luego transforme o viene el ultrón. Loki desposicionado, manié que lo castiga. Qué bonito el equipo de Pan, como ahora mismo se llevan la kill de Kazi. Y esto podría ser un objetivo fácilmente para ellos. Pues sí, hay que destacar ahí lo bien que le ha hecho Repokun, porque se ha colocado encima de esa piña explosiva para que no pudiera casi golpearla y salirse con ella. Sí. Y ha sido ya ahí un poquito lo típico, la locura que te da cuando no puedes en el momento. Y bueno, pues la han transformado en una kill. Oye, pues muy bien ahora rotación por equipo de Pan. Pan, decíamos que lo del suelo al final, por haber conseguido todo ese equipo, la asistencia y la primera sangre, salió un poco ventajoso. Pero el equipo de Pan, especialista en esto. La pompita que era bastante buena ahora para coger a Neo, pero se van para atrás porque saben que hay. Espera, 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 mira, 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 llega Manié con la ulti también de Lulu. Aguanta muchísimo, puede divear prácticamente como quiera. Se lleva la kill de Ace, muy bonito. Otra que se lleva para el equipo de Pan. Pues sí, 2-1 que va a eco ya. Es más, tenía parte aún sin haber necesitado la ultimate de Lulu, el crecimiento salvaje. Seguía teniendo la habilidad de la ultimate suya disponible. No hubiera muerto de ninguna de las maneras. O sea, es que era un gan perfecto y ahora lo que van a transformar es este gan. Mira, mira, mira el daño, mira el daño que tiene Neo. Eso es lo que te iba a decir. Madre mía, le tiene que gastar Finfoot también la ola para el Dizengate para que Neo no se tire prácticamente como quiera. Y mira la turre también como sufre. Mira la turre como sufre y se están haciendo ya el dragón de montaña. Esto se lo van a llevar sin ningún tipo de problema. Le han puesto un guard encima pero no van a poder responder suficientemente rápido. Y ahí tiene el primer dragón de montaña de la partida para el equipo de Pan. ¿Qué es lo que estábamos hablando? El equipo de Pan aprovechando ahora el desposicionamiento de antes por parte de Kazi. Ahora el diveo, perfecto, por parte de Manié. Aprovechan esto, se llevan encima un objetivo e intentando sacarle ventaja. Y espérate, espérate que Manié se quiere meter pero no sabe que está todo el equipo ahí ahora mismo. Le colocan en el guarda, pero la que sabe terminar el exacto. El stun que se lleva dos personas que le impacta luego con la Q. Mete la última y Oriana, pero no va a ser suficiente. Trae gol que cae a manos de este Neo. Y espérate que llega King Loki y se ha llevado a la Q encima de Ragnar. Ahora parece que quieren seguir. Llega la Ion Manu, sigue para adelante. Es Galio, puede hacerlo, pero espérate que Neo se mete mucho daño. Y empieza a golpear. Golpea, 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 golpea. Y espérate que no te ha quedado la vuelta. Y se lo lleva, y se le lleva a Mani con ese último autoataque. Y madre mía, Draven, lo que duelen las hachas ya. Es Draven, lo íbamos comentando. Se ha comprado el feeling finito, el fervor va ahora también creo que por ese statis seguramente. Ya es absurdo lo que hace de daño. Y ya en plan, sí, te están metiendo en la pelea, sí que tienes mucho daño, sí que puedes aguantarle lo suficiente. Pero como la pelea se haga un poquito más larga, ya te revienta la vida. Ya no es mucho más larga, sino que hay Pan, la ha planteado perfectamente. La ha planteado como tenía que hacerlo. Deja la Draven un poquito de atrás, Draven que vaya haciendo daño. Y nosotros ya nos ponemos delante, ya vamos parando a las hostias. Ya vamos recibiéndolo todo. O sea, ojo. Y todas las primeras torretas de todas las primeras líneas se las lleva ya el equipo de Pan, ¿eh? Sí, la primera línea de torretas, eso es muy bueno para ellos estratégicamente hablando. Porque ahora van a tener muchísima más libertad en jungla. Y van a tener libertad para moverse y para hacer ese Rohan que ya estamos viendo que le funciona muy bien. Al equipo de Pan, sí. Efectivamente, y para hacer ese juego por adjetivo. Espérate, 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 porque mira lo que pasa. No va a llegar ese stun a manos de Loki, pero el daño sí que llegaba y se tiene que ir de la zona. Madre mía, Kevin está jugando Manier, haciendo absolutamente, prácticamente lo que quiere. Pues sí, es lo que tiene Echo, va 3-1-2, tiene ya el pronto cinturón, tiene ya terminado lo que es la chispa de Leather, que seguramente transformará en un liche, es altamente probable. Habrá que ver exactamente en final en qué lo convierte. Y el problema, se lo ha descontrolado muchísimo, tanto Draven como Echo. Y ahora te va a costar mucho, mucho, mucho meterlos en lo que, digamos, dentro de tu juego. Pienso una cosa, tiene filo infinito, tiene static y encima ya tiene un poquito de robo de vida y está junto a High Roque con Lulu. Lo que va a aguantar y el daño que hace no es ni medio normal. Bueno, ahora lo vamos a ver, el primer golpe, bueno, ya mete 600 de crítico. ¡Uh, la flechita que sí que impactaba también la ola! Puede morir, aunque tiene la Uli, el crecimiento salvaje que no va a ser suficiente. No, se la quedaba al final Finfus. Porque llegaba todo el CC por parte de Elo del Sur a manos de este Neo. Y el equipo de Pan, que dice, bueno, hemos perdido a la de carry, pero nos vamos a llevar este Heraldo. Pues sí, además el Heraldo en el momento totalmente apurado. Estamos viendo que ya es el 19-50. De hecho, no se la ha llevado por nadie menos por cuestión de segundos, porque estaba ya apareciendo el varón. Y eso son muy buenas noticias para Pan. Sí, sí, ¿eh? Y ahora se quiere poner un poquito King Ragnar, un poquito más agresivo sobre el Lyon. Manu no tiene suficiente daño tampoco para intentar rascar la kill. Pero un poquito de, oye, este ya es mi terreno, esto ha dejado de ser vuestro terreno, ya es mío y ahora es mi jungla. Efectivamente. Y ahora habrá que ver cómo aprovecha el equipo de Pan ese Heraldo. Pero lo han hecho en el momento justo, es decir, se lo han llevado, se han llevado ese ojo del Heraldo. Y ahora, si consiguen empujar una línea, cuidado. Pues ahí pecaba un poquito Blue porque estaba tanqueándose esa torre. Tenía que rotar un poquito para atrás, no castigaban lo suficiente. Llegaba el TP por parte de Repocón y aparte llegaba Lulu. Por lo tanto, tenían que abandonar la línea. Y a ver tú, ¿en qué línea crees que van a posear un poquito y van a tirar el Heraldo? Hombre, normalmente se suele utilizar para algunas de las líneas de los laterales. El medio es una línea que es la más fácil, entre comillas, de tirar. Aunque es verdad que es la que tiene una de las ventajas estratégicas más grandes. Habrá que ver cómo lo plantean. Ten en cuenta que dura cuatro minutos. Le queda todavía tres minutos, bueno, ya, sí, ahora, tres minutos todavía para que se acabe el objeto. Tienen tiempo, tienen tiempo de pensarse dónde lo van a tirar, de colocarse y demás. O sea, me gustaría ver si pudieran enseñarnos el foso del dragón para ver cuál es el siguiente que sale. A verlo, uno de viento. Un dragón de viento. Bueno, a ver, al equipo de Pan le conviene tenerlo y evidentemente a los del sur también, más que nada, porque le falta, le podría venir bien, mira, lo han tirado al topo. Ahí lo tiene, lo que te decía, una de las líneas laterales en la que iban a forzar. Maníe que está zoneando perfectamente con ese W. Y mira, ahí tiene el Heraldo, se lleva en esa torre y van a intentar que el Heraldo llegue hasta la siguiente. Pueden conseguirlo, Gragas tiene todavía disponible la ultimate, Lysin también, Echo también, todos tienen todas las ultimate disponibles. Mira el daño que tiene el Heraldo. Espera, espera, que se mete también Maníe, el daño de Maníe. Mira lo que llega también, la ultimate de Galio para levantarle a todos. Loki sufriendo, Loki que sí tiene que ir de la zona. Pero Maníe en medio también haciendo mucho daño, se va a tirar, Maníe por Loki, una que se lleva perfectamente, Dregol sufriendo a manos de este Draven, el Heraldo que sí que ha caído. Y mira, mira, mira el escudo, mira el escudo, mira el escudo, no se va a tirar. Al final Maníe repocó muy tocado, tienen que abandonar la zona. Sí, tienen que irse, fíjate la vida que está Gragas ahora mismo. Repocón tiene que salir de ahí ya. Ten en cuenta que por mucho que vayan un poquito por detrás ahora mismo lo del sur, no deja eso en Oriana. La ha metido del combo y la ha dejado, vaya, en el sitio prácticamente. Sí, sí, sí. Uy, Maníe ahora desposicionado, pero no va a gastar ligar en lo del sur, va a dejarle vivir, va a dejarle que sigan. Oye, al menos, mira, lo que va a hacer es seguir puseando esta línea de top y el equipo, cuatro personas, a conseguir esta segunda torreta de medio. Sí, de hecho, deberían de poder conseguirlo, no, no van a conseguirlo, si tienen que ir atrás, ya ha llegado todo el equipo justo de lo del sur para evitar que la destrocen, pero sí es verdad que la han dejado menos de la mitad de la vida. Ya en el siguiente push va a ser muy fácil. Mira la de top cómo se ha quedado la vida. Y top está prácticamente eso, te voy a decir, ya tienes casi, casi, casi el inhibidor abierto. Esas son muy buenas noticias para Pan, que ya van también, además, van 8.000 de oro por delante. Bueno, casi, 8.000 de oro, 6.000 y algo, o sea, 7.000 y algo. 7.000 y algo, eso. 7.000 y algo. Y se le pone la partida muy, muy de cara a Pan, resolviéndose de esas últimas partidas un poquito más agrias para ellos. Pues sí, la verdad es que lo comentaban por el Che, es verdad, de que tanto Lee Sin, como Eco, como Gragas, es que pueden entrar prácticamente desde donde quieran. O sea, pueden llegar desde la nada sin verlos venir, entran de un lado, pum, pum, y entre salto, salto y salto, salto, te hacen un destrozo en tu propia casa. Sí, ya no es solo eso, sino que luego intentas invertir recursos en matarlo. Da igual, porque se te pueden ir muy fácilmente, se te van. Tanto Eco con la Ultimate, Gragas que aguanta una barbaridad, Lee Sin que puede abandonar la zona cuando quiere, también tienen a Lulu con el crecimiento salvaje con su propio escudo, la polimorfia de Lulu también, para intentar que si tú te tiras en medio, castigarte lo suficiente. Así que es verdad que el equipo de Pan han montado este draft pensando en esto, ¿eh? Sí, no, la verdad que es sorprendente. Es lo que os gusta cuando ves partidas de equipo organizado. Esto no es el solo queue, que cada uno banea lo que piensa que está más roto y a volar, ¿no? Aquí tú te lo piensas, te estudias un poquito al rival, y, oye, pues ahí lo tienes, que se han planteado, van, un draft, y prácticamente es ese setup la que está permitiendo. Vemos ahora Lee Sin haciéndose este dragón sin que la puedan luchar, el equipo de los del sur, así que se lo van a llevar, ¿eh? Efectivamente, y esto es lo que estábamos comentando. Fíjate que Gragas, con la movilidad que tiene, puede empujar medio sin ningún problema. Eco sigue arriba tranquilamente, Lee Sin puede, mientras tanto, hacerse ese dragón gratuito, y Rock que lo único que se tiene que preocupar es de ir un poquito de una línea a otra para evitar que ni Eco ni Gragas se sientan solos. Pues, jugada redonda para este equipo de Pan, que tiene ya ese segundo dragón para ellos. A ver si podemos ver ahora en un ratito, vaya a ser que hay aquí un poquito de acción, y no lo perdamos, ese esposo y el dragón. Espérate, espérate, no, que esta gente están aquí con ganas de marcha, con ganas de fiesta. Repocoon, que no quiere abandonar a la zona por nada de lo que pueda pasar. Lion Manu que quiere castigarle, pero no puede, es Gragas. Es que es Gragas. Da igual lo que me intente castigar, que tiene dos habilidades, me curo y ya está. Aguántalo, que no está escrito. Pero vaya, el que no aguanta tanto es este ahora mismo, ese... Uy, la show, wey, que fallaba, dragón. Muy tocada la torreta, se la queda ahora Manier, tira la ultimate para salir. Qué bonito cómo se llevan estas torretas de inhibidor. Y esta segunda torreta de bot, que también se van a llevar. Pues sí, muy bien que está jugando ahora mismo el equipo de Pan. Está aprovechando al máximo esos setas que se han planteado, como tú comentabas. Y lo único que tiene que hacer es seguir para adelante. Seguir, seguir, seguir. Seguir aprovechando esa ventaja que tienen, esos setas que han planteado. Tienen que hacerlo todo. Y ahora mismo, pues, estamos viendo al Pan, que vimos al principio de la liga. Sí, a un Pan muy seguro de sí mismo y a un Pan sabiendo lo que tiene que hacer en todo momento. Vemos una rotación por parte del equipo de Pan de cuatro personas en la línea de bot. Y a en medio, en plan que diga en top, a Manier pulseando y tiene... Él sigue, él sigue ahí a su partida. Es el Jinso de Pan. Claro, o sea, tiene... Fue la totalmente aparte. Es lo que tiene que hacer realmente, eso es lo que te quiero decir. O sea, si sabemos que nadie le va a poder aguantar, que puede salir prácticamente como quiera, pues... Sí, sí, es lo que tiene que hacer. Mira cómo tiene inhibidor. Mira cómo lo tiene. Es lo que tiene que hacer, sí. Sí, bueno, y además, pues, ten en cuenta que los tiempos de carga de las habilidades de Galio son relativamente altos y con la movilidad que tiene, que lo puede hacer. Y espérate que llegue a la ultimate. Y ahora por parte de Reposkun, tienen también la ultimate driving, pero no sé si ha sido la mejor de las opciones porque no han conseguido absolutamente nada. Pero sí, bueno, mira, han quedado fin a Manier. Madre mía, el crítico de Neo. Manier se ha quedado con ese inhibidor. A ver si logran rascar también esta torreta de inhibidor de Corpate de Bot. Ya han conseguido esos objetivos. Ya han conseguido que el inhibidor de top esté abierto. Abierto y derribado. Ya simplemente se pueden ir para atrás. También deben ir planteando un poquito esto, lo que están haciendo. Quitar la visión, ir viendo más o menos si pueden plantear ya algún siguiente objetivo. Van a vaquear todo. Van a aprovechar ahora que Edo del Sur no está tan liberado al tener una línea menos ya. Y tienen que aprovechar de vaquear, comprar, curarse y seguir a la sedia. En fin, tienen que seguir haciendo lo mismo mientras ellos estén abajo que otro esté en el medio, por ejemplo. O mientras todos estén en el medio, otro esté abajo. Sí, y a ver si pueden hacer nuestros compañeros de realización lo que tú comentabas y enfocarnos ahora ese dragón otro de viento. Otro de viento. Bueno, en esta partida parece ser que nada más que son dragones de viento. Hombre, al equipo de par le conviene bastante. Espérate, ahora maníe con el desposicionamiento, tira el ultimate y aquí no ha pasado absolutamente nada. Un truco de magia, me ves, no me ves, no soy chaco, pero casi. Fuera, y se lo lleva. Pues sí, ese es el juego de eco, lo que estábamos comentando. Que va a invertir muchos recursos en matarlo. Tira el ultimate y me voy a casa. A ver, tampoco han gastado nada a intentar matarlo. No, no, en este caso no, pero digo, a términos generales, que tiene ese factor de, por así decirlo, de frustración que tiene ese personaje. Sí. Que es que simplemente como tienes ese kit de habilidades que te permite bailarle al enemigo, es que si invierte muchísimos recursos en matarlo, no vas a poder. Y ahora lo que estamos viendo es que eco va a baquear. Uy, espérate, y no metí al crítico, Neo, eh. Ten en cuenta que parece que le ha hecho menos daño porque se ha activado el escudo de la E. Sí, 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 lo he visto, lo he visto, pero no lo ha dado el crítico al final. No, 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 llega a salir crítico ya, eh. Llega a salir crítico y ya, vaya, festival del humor, eh. Del humor no sé, pero del dolor un rato. Lo que sí que veo, que es una cosa que me llama la atención, que estoy viendo que se está haciendo cada vez más como objeto, es la danza de la muerte en Draven. Sí. Que te permite recibir un poquito menos de daño, lo devuelves tú y además te curas más. Entonces, me parece una opción muy, muy buena teniendo en cuenta el tipo de personaje que es Draven. Y aparte, mira lo que está haciendo el equipo de Pan. Los superminios que entran por top, ellos cuatro personas pusheando en medio. ¿Y qué pasa? Manié encima el destrozo para bot. A su partida, lo que te estaba comentando. Tienen que seguir con este tipo, con este tipo de estrategias. Les click push, ir uno cada uno a una línea. Ir provocando, ir haciendo un poquito de daño. Y simplemente ir forzando objetivos. De poco un cada vez que tiene la ulti la quiere gastar, eh. Me parece bien, porque realmente hace también que el equipo contrario se confíe un poco. Ya está, todo es fuera. Y ahora, todo es fuera. No, no, es que ahora se va a girar todo el equipo a por Manié. Manié tiene disponible el ultimate, tiene el teleport, tiene la E, tiene el flash. Y mientras tanto ellos se van a llevar la torre de medio, casi. Pues prácticamente... Uy, espera, espera, que te han pillado afuera. Porque mira lo que puede ser la Chocue, que perfecta. Esto puede ser el Teamfight para él o del Sur. Se ha llevado el inhibidor Echo, pero no sé si va a ser Wall Street, porque se llevaban también la Kill de Lulu. Pero mira, pero mira, pero mira, pero mira, pero mira lo que está pasando. Levanta a todo el mundo. Pero mira, pero mira, se lleva, mira, se lleva a Hazi, se lleva a otro. Pero esto que está pasando, al final no, al final han muerto a manos de... Uy, menos mal, porque esto podría ser muy malo para el Sur si encima se llevan la Teamfight. Pero está Manié vivo, está Manié vivo, pero también sufriendo muchísimo. Tiene que irse de la zona, pone también la pompita por si se puede tirar encima de alguien. Lo puede conseguir, lo puede conseguir. No, mira a los Winions, mira a los Winions. Los Winions nos lo enfocan ahora nuestros compañeros. Dragol también sufriendo mucho a manos de Manié. Esta Teamfight que ha sido al final, entre comillas, buena para el Sur, porque si llega a ser buena para Pan, termina la partida. No, 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 termina. O sea, tú fíjate, si Neo con tres personas focuseándole, ha aguantado y prácticamente se ha cargado el sol a Lion Magnus. Es que es brutal, ahora mismo este Draven está totalmente desatado. Ya va a tener últimas palabras. Ya tiene el Static y el Cañón de Fuego Rápido. Ya va full build prácticamente. Ya está full build prácticamente. Es que ya da miedo, ya da miedo. Ya da bastante miedo y... Yo pienso que uno de los dos objetos, o el Static o el Cañón de Fuego Rápido, debería intentar venderlo para comprarse el Ángel de la Guarda. Sí, para aguantar más en la pelea. Porque le va a hacer mucha falta, porque está viendo que en el momento en el que se ha desposicionado un poco, se ha comido el Focus, pues se ha comido el Focus. El equipo de los del Sur demostrando también por qué son uno también de los favoritos, ¿no? En plan, castigando perfectamente ese desposicionamiento por parte ahora de... Ay, que no me sale el nombre. Neo. Y claro, y ahora lo que va a hacer el equipo de Pan, pues objetivo el canto. Pues sí, se van a hacer este Nashor. No son conscientes de que están haciendo Nashor, porque claro, viendo un Draven en medio, sin flash que sabes que va, pues lo último que te esperas es que todo el resto del equipo esté allí. Ya han colocado el primer guard. Bueno, vemos Neo que va a hacer. Mira que llega la flechita. ¡Guau, guau, 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 Neo! Pero espérate, se come también esa ola. También la pompa de Nami, qué bonito lo hacía. La ha hecho güe también y no aguanta los vicientes, porque cuando te tiran tres ultimates, te tienes que ir para el pop-pop. Sí, pero da igual, se han hecho el Nashor. Pero es que se han hecho el Nashor. Y ahora van a posear. Y ya sabemos lo que está haciendo Echo en esta partida. Mani haciendo un destrozo y encima ahora con Barón. ¿Qué va a hacer este hombre? Pues lo que va a hacer ahora mismo es ejercer una presión de... Brutal. Es que voy a decir una palabra, no sé qué puedo decir. Una presión brutal en el medio. Y a ver cómo van planteando la partida. Pero tiene que hacer algo lo del sur. Es decir, haber ganado esa pelea no le da la victoria. De hecho, como estamos viendo ya con el Nashor, Mani que tiene ya ese liste terminado. De posicionamiento perfecto ahora por parte de Repokun. Tiene también la ulticalio para levantarle. Lo que estaba sufriendo mucho, a manos de Mani. Va a caer al final Repokun. Pero el inhibidor también. Tres... No, dos inhibidores fuera y el de toma abierto. Ha revivido el de arriba. Acaba de revivir el amigo, pero bueno, de igual. Están los minions ya encima. Está Mani que es peor que los minions todavía. Y con el buffo del Nashor, yo diría que van a dejarse ya los tres inhibidores abiertos. Y esto ya, salvo throw. ¡Wow! ¡Wow! El daño de Drygul. Espérate porque se quiere tirar también King Ragnar. Vuelve Mani con la ultimate. Se quiere tirar y conseguir a King. Lo hacía perfecto. Se tiraba también ahora con salvaguarda. También Lee Sin para salvar a sus compañeros. Tú no te caes, yo te salvo los dos juntitos. Pues lo que te estaba comentando antes de que decidieran iniciar esta pelea tan loca. Ya son tres inhibidores fuera, salvo throw. Esto es partida ya para Pan. Sí. Pan, 13.000 de oro por delante. Y... Tres inhibidores fuera. A mí lo que me sorprende es que realmente solamente 17 kills en la partida. Sí, ¿no? Una partida que hemos visto que se ha decidido bastante más en el apartado estratégico que en el otro apartado. A ver cómo van planteando todo. Pero ya te digo, ahora mismo me parece que está muy, muy bien. Se va a hacer X-Peque. Te lo digo yo que se hace X-Peque, Mani. Se va a hacer X-Peque. Hombre, podría intentarlo. Tiene el personaje perfecto para hacerlo y puede darnos ahí un final bastante bonito de la partida. Lo que sí estamos viendo ahora mismo es que está ejerciendo esa presión en el bot. Sabe que el inhibidor que han tirado que va a tardar menos en revivir. Tiene que empujar para evitar que ese inhibidor se quede fuera. Espérate, porque mira, llega Manielo que te estaba comentando, intentando tirar esa torre, pero lo provocaron bastante bien. No va a aguantar lo suficiente. O sí, porque tiene la ultimilla. Que tiene bestial. Encima Antonia. El posicionamiento brutal también hacía perfecto. También harían la redención para curarse un poquito por la zona. Lo consiguen. Sobrevivían todos. Pero el año Manu no, porque está en ello también. Esto es un año brutal. Mira el crítico. Pero mira el crítico. Pero espera, espera. Que va otro, va otro. Que van tres, que van tres. No, se ha caído en una cuarta. La tiene, la tiene, la tiene, la tiene. La cuarta. La cuarta. La tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene. Dios, qué final de partida. Madre mía, Neo, es el amo de las pentakills de la liga. Todas son suyas. No le deja nada a ninguno de otro equipo. Wow, Neo. Madre mía, no estoy diciendo, bueno, ve Draven, ve cómo lo hace, a ver tal, no sé qué. Y ahora llego aquí, mira, tengo una pentakillosa, así con mechita. Pero ¿y en la fuente? Brutal. ¿En la fuente? Brutal. Amigos, señores. Yo necesito cinco minutos para descansar y comernos este segundo pan. Contraerlo del sur. Porque como es igual que este yo, firmo. Si tú lo necesitas, te lo damos. Que los jugadores hablen. Podemos beber un poquito de agua. Podemos ir al servicio y volvemos. Cinco minutitos. Volvemos. Ya, ya, ya. Ya, ya.